Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar, porque aquí, ayer, le estábamos hablando a ustedes de lo que sabe Maduro de Pedro Sánchez, de las conexiones Caracas-Madrid-Miraflores-Moncloa. Y atención a esta noticia, una noticia que ha sacado Libertad Digital, que habla claramente de que el negociador de Globalia, con la dictadura de Maduro, monta una consultoría con Laufer, el contacto de Begoña Gómez. Vamos a explicarle, porque esto es complicado de explicar. El negociador de Globalia, con la dictadura venezolana, se llama Juan Arrizabalaga, por cierto, que es pareja de Laufer, que era la CEO de Bacalúa, y era la que trabajaba también con Barrabés, en las empresas de Barrabés, y era en esa unión entre Barrabés y Globalia con Begoña Gómez. ¿Por qué decimos que se empiezan a cerrar las conexiones? Porque, lógicamente, Javier Hidalgo, que también estaba metido en todo esto, tenía como responsable de Globalia al marido de la tal Laufer. Y este negociaba directamente con Maduro una alianza con el régimen de Venezuela, una alianza empresarial. O sea, sé que ya tenemos a la persona que tenía como contacto Begoña Gómez en Bacalúa, ya la tenemos en contacto directo, amigos, con el que negociaba para Globalia con la dictadura venezolana. Pero es más, le vamos a explicar más, porque esto cada vez es más interesante. No sólo que este señor estuviera en contacto directo con la dictadura venezolana, sino que además, amigos, además, como todos ustedes saben, se reunió con Delsi Rodríguez. Sí, 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 sí. El tal Arrizaga Zabalaga se reunió con Delsi Rodríguez para, como hemos dicho, llegar a un acuerdo marco entre la compañía y la narcodictadura venezolana. Y este señor, que es pareja de Laufer, además, también tiene una empresa con la tal Laufer, que es la que tenía la conexión con Begoña Gómez. ¿Ven ustedes cómo empieza a encajar todo? Pero es más, después de que este señor negociara con Delsi Rodríguez, entra en acción al Dama. Al Dama, que está relacionado con el caso Coldo. Al Dama, que le contrata a Globalia como ecomisionista para llevarse o rescatar los 200 millones de euros que le debía Venezuela a Globalia. Y al Dama, el mismo que va junto a Coldo, junto a Ábalos y al aeropuerto de Barajas cuando el tema de las maletas de Delsi Rodríguez. Y es al Dama el que presuntamente pudo haber utilizado a Ábalos en esa operación de rescate de 200 millones de euros. Presuntamente lo pudo haber utilizado porque Ábalos había hecho trabajos de consultoría en Venezuela y tenía una relación muy grande de amistad con el ministro, con el ministro de Turismo de Venezuela. Lo van ustedes encajando todo. Yo sé que es un poco enroboso, pero va encajando. Y claro, si vemos que al Dama es el contacto de Begoña en el caso de Globalia y el caso Coldo, vemos que Begoña también está relacionada con Laufer, que tiene otro negociador con la dictadura de Nicolás Maduro y luego vemos algo todavía más importante, que Begoña tiene contacto directo con el embajador de la narcodictadura por medio de Pedro Sánchez, que es el señor Zapatero. Por eso, cuando hablamos y seguimos hablando de este tema, a muchos, a muchos, se les retuerce las tripas. Y por eso, la operación Moncloa, para acabar con el juez peinado, para terminar con este proceso judicial, es urgente. Porque el tiempo se le agota a Moncloa, se le agota el tiempo y va a utilizar, utiliza la Fiscalía, utiliza la Abogacía del Estado, utilizará jueces presuntamente corruptos, utilizará todo lo que tenga en su mano. Porque lo que ahora mismo está investigando el juez peinado, es la cabeza del iceberg de una trama presuntamente mayor. En definitiva, amigos, las conexiones existen. Existen por activas y por pasivas. La conexión Caracas-Madrid es clara y efectiva. Aquí quieren engañar. A nadie van a engañar. A nadie. Y no van a engañar a nadie. Porque poquito a poquito van saliendo miguitas de arena, miguitas de pan. Y definitiva, amigos, esas miguitas de pan nos están llevando a la verdad. Y recuerden, amigos, que no les engañen los jueces corruptos, ni los ficales corruptos, ni los abogados del Estado corruptos. Que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Gracias.